El nuevo año para muchas culturas significa una nueva oportunidad donde puedes iniciar tus planes y proyectos con todas las energías. Es por esto que Claro Nicaragua invita a las y los nicaragüenses a alcanzar todo lo que se propongan, acompañándoles en este proceso importante de sus vidas a través de las mejores promociones, descuentos por compras de productos o servicios y tener acceso al más rápido internet a nivel nacional. Iniciamos el 2022 con el mejor de los ánimos, para alcanzar todo lo que nos proponemos. Nuestros clientes tienen metas por cumplir, retomar objetivos y disfrutar lo que hacen. Es por ello que Claro oferta lo mejor de lo mejor para todos nuestros productos y servicios, siendo el medio que nos conecta con el mundo y nuestros seres queridos, además de nuestros proyectos, ayudándonos así a alcanzar nuestros propósitos y metas. Claro que sí. Sabemos que los clientes son los protagonistas de sus propias historias y en esta ocasión Claro comparte ofertas exclusivas que impulsarán las metas planteadas para cada persona. Aprender desde casa, la oficina o en el aula de clases, así como la comunicación con los amigos, familia y personas especiales. Iniciar con nuevos emprendimientos, trabajo, entre otros propósitos. Para los usuarios prepago, Claro pone a disposición los superpacks, todo incluido, con YouTube, Spotify gratis, disponibles desde los 70 Córdobas, incluyendo hasta 10 GB de navegación, redes sociales gratis como Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter y llamadas ilimitadas. Por otro lado, al renovar o contratar el servicio pospago full, las y los usuarios recibirán navegación de redes sociales ilimitadas, Claro Música, Claro Video, YouTube y el beneficio de acumulación de gigas. El servicio prepago full está disponible desde los $19.99 dólares. Las y los nicaragüenses que contraten el servicio de Claro Hogar obtendrán navegación de 50 Mbps. Para más de 70 canales HD, el beneficio de Claro TV, línea fija y acceso a la plataforma streaming de Claro Video. También por la renovación del servicio Claro Hogar, las y los usuarios podrán obtener una computadora laptop Dell i3501 hasta en 18 Claro Cuotas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.